¡Suscríbete al canal! Que no son fáciles. Bastante difíciles. Siempre hay. ¿Y con buen comportamiento o es de lo que...? No, buen comportamiento. Sí, sí, buen comportamiento. No, buen comportamiento. Está muy bien. Eso sí. Hay varios, hay muchos. Lalo Fernández. Bueno, no quiero hacer la lista. Lilian, hace algunas semanas usted dijo que estaba sorprendida por las derivaciones que había tomado todo lo que aconteció en las últimas semanas allí en el Ministerio de Turismo. Y que, entre otras cosas, llegó a motivar la investigación de periodos anteriores, concretamente del Ministerio. Es decir, cuando precisamente usted lo conducía. ¿Sigue sorprendida? Bueno, sí, desde el punto de vista... A ver, cuando se plantea en Cámara la investigación o el planteo de la conformación de una pre-investigadora y después la investigadora por la gestión Cardoso, ahí aparece el planteo de Cardoso de incorporar también los 10 años, que no son todos míos, porque yo fui ministra desde el 12, él incorporó desde el 10 al 20. Con una cosa que nunca había sucedido en una comisión investigadora en el Parlamento, que es que el denunciado se convirtiera en denunciante. O se conformaban dos comisiones, pero nunca una sola. Se conformó una sola. En sala le preguntan al hoy diputado, ex ministro Cardoso, ¿cuál era la denuncia? Dijo, denuncias no tengo ninguna, pero quiero entregar unos expedientes. Hizo trabajar al Ministerio de Turismo en la crisis más grande del turismo, es decir, con todos los problemas que hoy tiene esta actividad, buscando expedientes de todo tipo y color. Para mirar expedientes no se precisa una comisión investigadora. Yo me reafirmo, lo vuelvo a decir, no solo porque tengo la conciencia tranquila, porque tengo mucho orgullo del equipo con el que trabajamos, y porque tenemos resultados. Porque también me resulta increíble una comisión investigadora que compare dos gestiones que son incomparables. Incomparables en el tiempo, incomparables en el momento en que nos tocó actuar. Nosotros actuamos 10 años, fue un momento de crecimiento del turismo, no sin dificultades, bloqueo de los puentes, medidas disuasorias en la Argentina. Es decir, también tuvimos que enfrentar no solo viento de cola, como a veces se dice que tuvimos. Tuvimos también dificultades, pero multiplicamos por cuatro los ingresos, duplicamos la llegada de visitantes, con 17 meses en los que le tocó la pandemia, indudablemente sin turistas, con tres cosas que tiene el turismo imprescindibles y que no se tuvieron en este tiempo, producto de la pandemia. La libre circulación de las personas, la presencialidad, porque el turismo es presencialidad, es contacto, y las fronteras abiertas. Está bien, senadora, eso, pero de cualquier manera pudo haber mucha eficiencia en lo que tiene que ver con los resultados o resultados positivos, pero detrás de esos resultados podían aparecer ciertas cosas que de alguna manera no estaban o no tenían que ver con una conducta, digamos, correcta frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, lo que se habló primero, que fue lo de la publicidad directa, la compra, por ejemplo, de un local ahí en la avenida Cerrito para instalarse en el Ministerio de Turismo. Lo que le atañe a usted, de alguna forma, le atañe y le digo no, no en forma acusatoria, lo estoy diciendo, que es concretamente ese aporte de un millón de dólares a la comunidad a la cual usted pertenece. Es decir, podía haber elementos que de alguna forma, más allá de los resultados, podían ser motivo de curiosidad, de interés. Siempre puede haber motivos de curiosidad y de interés. Lo raro es que aparece ahora. Es decir, el diputado Cardoso hace 20 años que es diputado de un departamento turístico. Nunca en 20 años nos preguntó nada ni hizo un solo pedido de informes. Nosotros tuvimos en nuestra gestión 60 pedidos de informes de senadores, 40 pedidos de informes de diputados, todos los entregamos en la comisión, todos fueron respondidos, incluso del presidente de la República. Mientras era senador, sobre los temas de la promoción, del marketing, de la publicidad, ninguno tuvo ninguna objeción. En todos nuestros periodos, ustedes pueden mirar las actas. Nosotros fuimos a las rendiciones de cuentas y en todas nuestras rendiciones de cuentas, nosotros, lo digo con modestia, pero hay que mirar las actas. Salíamos felicitados por la oposición, por el senador Penadez, por el senador Heber, por el diputado Satyian. Están las actas. Bordadarri se inocó con ustedes. Bueno, pero lean las actas. Yo no voy a discutir. Le dijo que no lo revozcan. Sí, 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 exactamente. Bueno, no sé de qué barro habla. No, eso se refiere a lo de la compra de la sede, ¿no? No, y a las felicitaciones. En las actas, sí, las felicitaciones. En la comisión hay un intercambio con Cardoso y la propia, que Chichán dice, el ex ministro de Turismo, Pedro Bordadarri, me felicitó por la adquisición del nuevo edificio, por la forma que se negoció. Y Bordadarri respondió, no, yo le felicité por haber generado un buen precio, no por la adquisición del lugar que le parecía innecesario. Lean las actas. En las actas nos felicita, no solo por el precio, sino por la compra. Pero me parece que es una discusión menor. Lo que quiero decir es que nosotros nunca fuimos interpelados, nunca fuimos a comisión general, nunca fuimos llamados a sala. Creo que fuimos el único ministerio. Por eso sí me resuelta sorprendente que ahora aparezcan estas suspicacias. Pero así como fui muy crítica de la conformación de la comisión, cuando se conformó dije, acá estoy, a las órdenes, porque tengo mucho respeto por el Parlamento, soy miembro del Parlamento. Lo fui antes como diputada, antes de ser subsecretaria, y soy ahora senadora, y estuve a las órdenes para contestar todo lo contestable. Senadora, acá el tema eje de las acusaciones contra Cardoso fueron las compras directas, que lo denuncia un jerarca también de la intendencia, del ministerio actual. De su propio partido. Sí, de su propio partido. En particular compras de publicidad. Entonces, mi pregunta un poco es, se hacía, porque él dice, nosotros seguimos haciendo lo mismo que antes. Y usted dijo en una declaración que una cosa es la herramienta textual, y otra es cómo se utilizó. Hoy dejamos en claro que nosotros hacíamos compras con asesoramiento técnico. Entonces, le quería pedir, si me podía explicar un poquito más, si el problema es las compras directas, o es que se hicieron sin criterio. ¿Cuál es la...? No, yo creo, primero, desde antes de conformar la Comisión Investigadora, y cuando se empezó a hablar de compras directas, nosotros salimos a decir que sí, el Ministerio de Turismo tenía compras directas. Porque siempre pongo el mismo ejemplo, pero puedo poner muchos otros. Si, cuando Iberia volvió al Uruguay, yo tenía necesidad de publicar en la revista de a bordo de Iberia, no iba a hacer una licitación, porque lo que quería era estar en la revista de a bordo de Iberia. Por ejemplo, si cuando Forlán fue el mejor jugador de Sudáfrica del 2010, y nosotros vimos que en Google, después de arenas blancas y de playas en Uruguay, preguntaban por Forlán, y quisimos utilizar la figura de Forlán, que fue súper exitosa para hacer promoción de la marca país Uruguay Natural, queríamos a Forlán. La discusión no es compra directa, que por otra parte, lesa, están autorizadas por el TOCAF. Uno tiene que argumentarlas. Con un límite, creo, ¿no? No solo por un límite, por razones de exclusividad, que se da mucho en turismo. Las empresas de vía pública que actúan en el Uruguay y que nosotros también actuábamos en la región, a Cardoso no le tocó eso porque las fronteras estaban cerradas, pero nosotros publicábamos mucha vía pública en Porto Alegre, en Santiago, en Buenos Aires, habrán visto todos los que van a Buenos Aires en la 9 de julio y corriente, es un enorme cartel de Uruguay Natural, muchas de esas empresas, cuando nosotros decíamos, queremos estar alrededor del shopping tal de Porto Alegre, porque ahí es el público, nosotros segmentábamos mucho la promoción. Yo no iba a decir, vengan al Uruguay, se lo decía igual a todo el mundo. No lo hacía en la Argentina, una cosa eran los que vivían en country, los que compraban Rolex, los que tenían BMW, y eran Buenos Aires, teníamos segmentado. Pero tiene que haber estudios detrás de esas compras directas para resolverlas. Cuando nosotros elegíamos que queríamos estar en tales lugares, por ejemplo, de Porto Alegre, lo hacíamos consultando a nuestro consulado, que tenía una funcionaria especializada en turismo, 30 años, también la acaban de sacar del ministerio, una tristeza impresionante, una mujer con una experiencia brutal. Consultábamos con el consulado, veíamos en dónde queríamos estar, a quién le queríamos llegar, y en esas esquinas, o en esos lugares, o en esos puntos, la empresa que vendía la vía pública tenía exclusividad. Y ese era un argumento que el Tribunal de Cuentas aceptaba. Por lo tanto, la discusión no es compra directa o no compra directa. Sí son los montos. Nosotros invertimos nunca en el Uruguay más de 250 mil dólares. Y hay una de las compras del hoy diputado Cardoso, solo para Uruguay, en pandemia, de casi 800 mil dólares. ¿250 mil, para dejarlo claro? En todo, vía pública, en Uruguay. En Uruguay, nosotros llegamos a gastar 900 mil dólares en toda la región. Entonces, una cosa son los montos, otra cosa es la compra directa, otra cosa es el asesoramiento técnico. Cuando yo digo técnico, digo de la agencia. Nosotros diseñamos... ¿Qué injerencia tiene la agencia en el accionar del ministerio? La agencia, la licitación que nosotros hicimos, y que había hecho antes Bordaberri, y que nosotros volvimos a hacer y volvió a ganar la misma empresa, tiene muy claramente definido que no es la que compra, es la que asesora en qué lugares uno puede tener mayor retorno. Y se analiza el retorno. Porque además ahora hay mucha cosa inteligente que te dice que si tenés una persona en Mar del Plata buscando playas uruguayas o la tenés en Barcelona leyendo el país de Madrid, y vos podés en el mismo día cambiar de dónde estás poniendo la publicidad y irte para otro lado. Todo eso nosotros lo veníamos trabajando con el Tribunal de Cuentas y con la Contaduría de la Nación, explicándole la particularidad de la promoción. La falta de asesoramiento no es un delito. Y lo dejamos escrito. Bueno, pero ustedes saben que siempre hubo, en torno a la promoción, a los gastos de publicidad de las empresas públicas, cuestionamientos de cómo se deciden. Se deciden porque te gusta más este o más el otro, o se deciden... Nosotros siempre diseñamos con la agencia, que era nuestro asesor, una hoja, que era un semáforo, que era rojo, verde y amarillo, y cuando la agencia nos decía rojo, la descartábamos, porque es que no tenía retorno. Cuando nos decía amarillo había que seguir negociando, o el precio, o el lugar, o lo que sea, cuando nos decía verde, nosotros seguíamos para adelante. Pero además, después, nosotros hacíamos... Terminaba la temporada, y antes de que empezara... Terminaba marzo, por ejemplo, y antes de turismo, nosotros ya hacíamos una evaluación del retorno. A ver, cuántas personas vieron ese cartel en la vía pública, o cuántos clics. Lo fuimos perfeccionando. Al principio, una persona hacía un clic en el Uruguay Natural y ya te cobraban. Después nos dimos cuenta que eso no podía ser. Tenía que ser, por lo menos, que estuvieran dos, tres segundos. Bueno, todo eso nosotros lo dejamos escrito en el documento de transición. Yo siento que no lo leyeron. Kirman no existía en el tiempo de ustedes. No, existía. Según Benjamín Lideroff, en 2018, si no me equivoco, Kirman le hace una propuesta del Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo entiende que necesitaban más información, le mandan una serie de preguntas, Kirman nunca más respondió. O sea, Kirman existía desde antes. Pero existiría, pero nunca jamás hizo un negocio con nuestro Ministerio. Nunca hizo un negocio. Pero Kirman existía. Bueno. Eso lo dijo el propio libro. Existía Kirman y existían muchas otras empresas. No, bueno, porque en torno a Kirman sea, digamos... Claro, lo que está diciendo. Bueno, una parte, digamos, del rumrum que se generó en torno a la gestión de Cardoso fue justamente la presentación por parte de este asesor honorario, Elvio Rodríguez, de una empresa que empezó a generar muchas dudas y cada vez que aparece más información aparecían más dudas. ¿Qué es Kirman, esta empresa? Sí, sí, sin duda. Que fue un poco, digamos, el centro de la comisión, por más que la comisión originalmente nace, sobre todo, por la contratación de vía pública de la empresa... Sí, por las denuncias de Pérez Banchero, que era el director de turismo. Sí, es cierto. Pero digamos que Kirman se convirtió en la vedette de la comisión, por decirlo de alguna forma, por la viriosidad con la que fueron apareciendo. Pero Kirman ya existía. A eso voy. Cuando decía que Kirman no existía, Kirman existía. No, yo no dije que no existía. Con nosotros no hizo ningún negocio. No, no, existía en ese esquema. En ese esquema. Lo entendí perfecto. Pero hablando de Pérez Banchero, ¿no? Porque todo salta porque hay una denuncia linterna del ministerio de Pérez Banchero contra el muso operandi de las compras del ministro Cardoso y su entorno. Y ahí el subsecretario, Remo Monselio, sale también a pegarle a Pérez Banchero. Sin embargo, Monselio siguió en el ministerio. ¿Usted lo pone en el mismo lugar a Monselio que a Cardoso? No, yo creo que solo tiene que definir el presidente. Si el presidente lo mantuvo, que es el que pone o saca ministros y subsecretarios. ¿Pero usted qué piensa de Monselio? No, yo no voy a opinar sobre Monselio. Él sí hizo una defensa muy fuerte de Cardoso. Eso es una realidad. Y siguió... Y una crítica muy fuerte a Pérez Banchero. Sí, sí, una crítica muy fuerte a Pérez Banchero. Yo a Pérez Banchero no lo conozco prácticamente. Ahora me lo he cruzado en el Parlamento porque está asesorando al senador Valle. Él tenía en el Parlamento buena opinión de él. Él fue secretario de la Cámara de Diputados y todos los diputados, incluso Alejandro Sánchez con el que yo conversé porque él fue presidente de la Cámara, me dijo que siempre fue una persona con mucha contracción al trabajo y que se había comportado siempre muy bien. Le preguntaba a Monselio porque lo ha tratado como ministra de Turismo y obviamente lo había tratado mucho porque Monselio es parte del ambiente del turismo. Bueno, sí, es un hombre que ha estado vinculado a la hotelería. Sí, nos hemos tratado siempre mucho. Pero no tiene una opinión formada sobre su actuación. No, no la voy a dar. No la voy a dar. Claro, tiene la opinión pero se la reserva. ¿Sabe lo que sucede? A mí me duele la situación que está el turismo, la actividad turística. Pero me duele de verdad. Entonces lo que estoy deseando es que el nuevo ministro pueda realmente encauzar porque esta es una actividad. Yo no tengo doble discurso, lo dije antes y lo digo ahora. La actividad turística es una actividad económica fundamental para el Uruguay. Genera 100.000 puestos de trabajo, impacta 8 puntos en el Producto Bruto Interno, es educación, es cultura, es relacionamiento entre los pueblos, es muchas cosas muy buenas para el Uruguay. Y yo quiero que tenga resiliencia y que pueda volver a tener el desarrollo que en los años de nuestros gobiernos tuvo. Dependemos en buena medida del coronavirus, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Pero bueno, también ahí la vacunación de Uruguay, también lo dije, lo he dicho muchas veces, es parte de la marca país. Debió aprovecharse mucho más todavía en la promoción, el estatus sanitario que Uruguay tuvo, por lo menos después de marzo, abril, después de aquellos meses tan terribles y de los 6.000 y algo de muertos, que nos seguirán doliendo a todos, porque además tenemos gente muy querida entre esos muertos. El estatus que sigue teniendo Uruguay de cara a esta próxima temporada. Claro que sí. ¿Y no se está aprovechando lo suficiente? Yo creo que no. Yo creo que no se ha trabajado bien la marca país. Yo creo que habría que haber hecho, en ese parate tan brutal que hubo, se podría haber aprovechado ese tiempo para hacer algún estudio de mercado, que nosotros hacíamos siempre en la Argentina. Bueno, a ver, en el medio del coronavirus, mirando un horizonte, porque en algún momento todos sabíamos que las fronteras iban a volver a abrirse. ¿Qué piensan los argentinos? ¿Qué piensan los brasileños? ¿Por qué no se capacitó al personal turístico en seguridad sanitaria? Yo creo que en el turismo que se viene, la calidad sanitaria, no solo de los países, sino de cómo te atienden las infraestructuras. Era difícil hacer estudios de opinión en países como Argentina, que estaban totalmente cerrados. Sí, no, no eran difíciles. Se hacían del presidente, se hacían de los ministros, se hacían de todo. Se podía haber hecho porque... Se ahorraron como las peras. Porque hay... Y bueno, esa es otra hoy, es otra valoración. Nosotros nos sirvieron siempre mucho los estudios de opinión. Pero lo que digo es que yo creo que esta es una actividad tan importante que lo que más deseo, por eso no quiero incorporar ninguna palabra que pueda significar un problema para el ministerio actual. Senadora, otro tema que es muy importante para todos. ¿En qué nos ha perjudicado la LUC a los uruguayos? Bueno, yo creo que, primero, la primera cosa que me parece a mí que fue, desde el punto de vista de la calidad democrática de las leyes, una ley que contiene 30 temas importantísimos, porque la LUC es constitucional, se hizo en un momento del Uruguay, en el que era muy difícil tener mayorías en el Parlamento, porque los propios partidos estaban muy divididos, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, cuando les tocó gobernar, tuvieron algunas fracturas internas, y era una herramienta interesante para dársela al Poder Ejecutivo, para poder resolver un tema. Dos temas, pero no un programa de gobierno, como dice el Presidente de la República, un programa de gobierno que no fue sometido a el voto de la gente. Ahora lo tenés aprobado más de 1.12, lo anunció en la campaña. El anuncio de voy a tener una ley de urgente. El contenido, los 30 temas, no, no, no está ni en el compromiso por el país, ni en la discusión, no hubo cero discusión de estos temas. Entonces, lo primero que me preocupó fue cómo se discutió. Mire, un amigo hacía una cuenta, son 500 artículos, si hubiéramos estado 14 horas por día sin movernos, sin comer, sin ir al baño, sin nada, no nos hubiera dado una hora, una hora para discutir cada artículo. Y había algunos artículos que eran sumamente complejos. Entonces, lo primero que me preocupa es eso. ¿Y por qué aprobaron ustedes casi el 50%? Bueno, porque después que está la ley, si hay algunas cosas que uno considera que están bien, más allá de que dejamos muy claramente establecido que el mecanismo no nos parecía, ni en diputados ni en senadores lo dejamos claro, no íbamos a votar que no por no, no íbamos a votar algunas cosas que consideramos e incluso algunas que mejoramos. Por eso, la LUC va a seguir existiendo. Nosotros estamos solo impugnando 135 artículos. La LUC tiene su vida y son 500 artículos. Lo primero que me preocupó fue cómo lo discutimos. Me parece que no fue un camino correcto y participativo para los temas importantes. Y en otras cosas, sí, estamos francamente en contra de retroceder en los temas de la transparencia, en el lavado de activos. Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el continente, estamos viendo el mundo, estamos viendo el narcotráfico, estamos viendo una cantidad de cosas que esas herramientas... ¿Y en qué retrocede la LUC en eso? En que hoy usted puede venir con una valijita de cualquier parte del mundo, la pone arriba de este escritorio con 100 mil dólares, nadie le pregunta nada y nadie tiene seguimiento de esa plata. Que se sube el límite a 100 mil, ese es el coche. Es tremendo. Yo puedo creer que los 5 mil que teníamos nosotros era poco. Se podía haber subido nunca a 100 mil. Si no, no puedo comprar un auto capaz que de alta gama... Hubo casos con los 5 mil del límite, no quiero nombrar nombres porque no quiero ganarme unos juicios, pero hubo casos escandalosos de lavado de dinero en Uruguay durante todo ese periodo sin... No sé, no es necesario depositarlos en un banco. No sé qué te referís, no sé. Pero bueno. Capaz que estás hablando de Piriápolis. Hubo gente de procesada, entre otras cosas, un turco. Pero justamente no había ley de inclusión financiera. Ese señor venía con la plata en la valija. Siguió. Y la guardaba en su casa de Playa Arbosa. No, siguió. Es todo lo contrario de lo que estás diciendo. No, siguió. No. Cuando empezó la inclusión financiera, se lo pudo detectar. ¿Qué autos compraba? ¿Cómo los compraba? Porque ya no se podían hacer las transacciones directas que hizo durante muchos años. Pero esa es una... Está bien, hubo muchos. Pero no importa, digamos que está bien. O sea, lo que... Y lavado. Yo lo que le preguntaba es el cuestionamiento de los 100 mil dólares. En muchas partes del mundo sigue habiendo. Y en el Uruguay también, entre otras cosas, hoy hay una preocupación grande del propio Chediac, que está al frente hoy del organismo que se dedica a eso. Antilavado. A la oficina antilavado de las pocas denuncias que hay. Que ustedes saben que hay algunas. Las inmobiliarias, los escribanos, obligados a denunciar. Y tenemos una baja de denuncias muy grande. Eso nos preocupa enormemente y yo creo que nos perjudica. Eso es complicado. Lo de los 100 mil dólares, las casas valen más que eso. Entonces, es como el arte. ¿Cuánto vale un cuadro? Pero hablamos en otra oportunidad con la senadora, está bien, Lilian. Con mucho gusto. Disfrute de la victoria del defensor. Siga preparándose para las elecciones del Frente Amplio. Sigue el 5 de diciembre. Casi ni pudimos hablar. Que no hemos podido hablar de eso. Nosotros votamos la lista 95. Muy bien. Pasó el chico. Pasaremos la factura. Convocatoria sereñista. Asamblea Uruguay, lo que era contra el progresista. Es parte del proceso este de autocrítica que hicimos. Nosotros escuchamos mucho a la gente. La gente nos criticó mucho. Las setentalistas, la atomización. Nos van a matar. Nos juntamos. Nos van a matar. Nos van a matar. Gracias. Lilian. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Chicos, ¿les parece bien? Chau. Que tengan buenas noches. Chau, chau. 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 Chau.